buenas en este vídeo vamos a pegarle un repaso a un coche un poquito más asequible porque no sólo de super deportivos vive el hombre entonces vamos a pegarle un repaso a la propuesta de audi para el segmento de los compactos con el nuevo audi a3 el primo hermano de golf y de león que acaban de presentar me parece algo destacable frente a estos porque audi ha querido arriesgar un poco más en el diseño de lo que suele arriesgarse habitualmente audi es una marca que al final funciona genial entonces tiene una base de usuarios súper constante y tampoco se va de madre pero aquí ha arriesgado más de lo que se le suele ver y me parece me parece algo que bueno pues hay que mencionar también puede ser porque igual han terminado con todo el conservadurismo que tenían con el golf y querían hacer algo más fresco entonces pues pues puede ser puede ser si queréis ver las reviews por cierto de golf y de león si os interesan pues dejadlo en los comentarios y veremos a ver qué podemos hacer así que bueno si nos metemos directamente en faena vamos al lateral que es una de las zonas más destacables y vemos como que parece que el espíritu rs de audi la marca vamos la gama deportiva ha invadido este audi a3 que al final es la gama base y le ha dotado de unos pasos de rueda súper ensanchados además unos ensanches planos como son los que suelen ser típicos de la gama rs porque vienen del mítico audi 4 entonces se ve un coche muy ancho muy poderoso muy bien plantado en el suelo es muy interesante al final que hayan traído esto al audi a3 a la gama base me refiero porque no es algo en lo que se suele arriesgar audi audi suele poner unos laterales que bueno al final son un poco más planitos quizá pero que funcionan y que no van a dar una sensación demasiado agresiva a la gente entonces bueno pues es destacable que se hayan atrevido a hacer esto aquí al final te meten una línea de cintura más marcada te hacen aquí un juego muy interesante también la talonera aquí este todo este giro que mete aquí la talonera le da un juego de volúmenes al lateral que está muy conseguido muy logrado queda un coche muy ligero no se me parece me parece muy interesante vamos a ver eso mejor en la vista de la trasera porque con el corte de la puerta se ve mejor ahí pero pero ya de base se se ve que audi se ha currado bastante este lateral si nos vamos un poco más al frontal ya que lo tenemos aquí podemos ver como los faros son muy técnicos audi se gasta un montón de dinero en el desarrollo de los faros es una parte muy importante para ellos y me parece destacable esto entonces podemos observar aquí una zona de leds que son configurables son 12 les puestos en cuadrícula son configurables y entonces van a dar una firma lumínica que se puede configurar y puede dar un toque muy muy interesante también tenemos aquí una un gap entre es decir un hueco entre el capó y la parrilla controlado es decir es más grande de lo que son de lo que suele ser la diferencia entre paneles de un coche pero está controlado audi está metiendo ahí entradas de falsas para darle un poquito más de agresividad al coche y aquí pues tenemos doble ventaja es decir no hace falta ajustar las tolerancias tanto y a su vez crea un elemento del diseño así que dos por uno no sé si me convence de todas formas en este frontal el giro que hace aquí el morro y esto es debido a que el morro está mucho más afilado que antes esto viene del golf y al final como es la misma plataforma pues son esencialmente el mismo coche entonces al tener un coche más afilado en el morro nos queda ese giro ahí que bueno tampoco le penaliza mucho pero a mí personalmente esto es cuestión de gusto 100% no me termina de no me termina de llamar entonces la parrilla más grande como siempre audi va aumentando el tamaño de la parrilla cada vez más y más y llegamos a un punto muy interesante aquí y es que audi siempre ha sido criticada por las falsas entradas de aire falsas salidas de aire que tiene y por qué es esto bueno pues el problema es que audi quiere tener entradas de aire como la mayoría de marcas de coche simplemente porque le dan un toque agresivo al coche le dan un toque más dinámico el problema es que las entradas de aire que no son necesarias porque no nos engañemos excepto en coches de muy alto rendimiento en las entradas de no son necesarias en este caso interesa más tenerlas tapadas no sólo tapadas sino que casi no se metan dentro del coche para beneficiar aerodinámicamente para tener menos resistencia entonces qué es lo que pasa aquí lo ideal sería borrar por completo las entradas de aire la cosa es que si hacemos esto la gente se va a quejar la gente lo va a ver raro como ya ha pasado con el tesla model 3 que realmente se presentó sin parrilla y la gente se quedó totalmente pillada pensando oye esto se ve muy raro sin nada que marque las formas del coche sin entradas de aire entonces claro audi está en un problema ahí porque audi quiere seguir teniendo esa imagen medianamente agresiva esa imagen técnica pero que claro interesa no tener unas entradas de aire muy grandes muy profundas porque realmente eso perjudica la aerodinámica así que audi está jugando una cosa muy interesante aquí vamos a esta imagen en la que se ve mejor en la que ha generado una serie de volúmenes una serie de superficies en las que gracias al añadido plateado que podéis ver ahí en la imagen tenemos una entrada de aire que parece mucho más grande de lo que es al final está jugando con ese volumen este otro volumen más grande esta curva que viene hacia adentro y que da la sensación de que gira mucho la entrada de que es mucho más profunda de lo que es y en general toda la pieza también este corte aquí está dando la sensación como que es un elemento tridimensional y que al fondo en el fondo es prácticamente plano o sea realmente nos está dando la sensación de que tenemos una entrada muchísimo más grande de lo que es no nos está generando una entrada que parece casi así de grande y para nada de hecho no hay entrada la entrada está tapada esto es completamente plástico en el que no va a ningún sitio pero qué es lo que ganamos con esto que aquí aunque parece que tenemos toda esta profundidad realmente no es así realmente lo que es la parte negra de plástico que es la entrada estará a un centímetro como mucho de ahí entonces tenemos una superficie que es prácticamente plana que no afecta a la aerodinámica y que gracias a esto tenemos un compromiso bastante bueno entre estética y funcionalidad así que por mi parte chapo audi porque si bien siguen siendo entradas falsas si esta vez da la sensación de ser menos falsa de lo que es y a su vez más funcional también porque no es necesario una entrada tan grande entonces la entrada es más pequeña pero también da una sensación de agresividad y de volumen con esto así que chapo si nos vamos ahora ya a la trasera podemos ver como si vale también tenemos aquí una salida de aire falsa sí pero bueno va un poco imitando la de la delantera como vimos ya en el en el último koenixer entonces al final buscamos un balance entre delantera y trasera y bueno se lo podemos perdonar al final con el reflector de la trasera pues queda bien integrado te genera aquí una forma que bueno lo dicho perdonable la salida falsa y de nuevo también hasta ahora los cromados estos que venían simulando un escape que obviamente no son un escape los escapes van ocultos pues ahora al final con una tira continua se han hecho como un difusor al final como algo que marca el difusor difusor que tampoco es porque no es funcional vamos un poco de nuevo al lateral que era lo que comentaba antes y vemos como la talonera esta que de la que hablaba te genera una superficie aquí mirando hacia arriba en la que gracias al brillo te quita mucho 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 peso visual al coche todo el lateral del coche cambia muchísimas veces de dirección aquí esta superficie está mirando hacia arriba esta mira hacia el horizonte y un poquito hacia abajo pero la dislexia se apoderó de mí está de nuevo hacia arriba está hacia abajo está un pelín hacia arriba de nuevo y otra vez hacia abajo que es lo que conseguimos con esto pues tenemos muchas zonas entonces todo el lateral del coche se hace más estrecho se hace más esbelto el coche gana dinamismo en este sentido además todo este paso de rueda trasero hace un juego aquí muy chulo con el voy a cambiar de color porque la verdad es que no se ve mucho con el faro trasero vamos a poner un verde entonces viene por aquí y hace un juego aquí con el faro que genera aquí un volumen bastante chulo al final audi se cuida mucho de estas cosas juega mucho con los cortes de la chapa los cortes de los paneles y el faro trasero siempre tiene alguna gracia ahí tienen un volumen por dentro y están bastante bastante currados entonces al final te queda aquí un coche muy ligero bastante deportivo la verdad y que al final ha quedado muy bien trabajado el lateral quizá me recuerda un poco con esa talonera tan marcada a lo que está haciendo ford ahora con el focus o con él incluso con el fiesta y que bueno al final es una buena idea recuerda más aún en este color en este azul y si nos vamos al interior que se supone es uno de los puntos fuertes de audi podemos ver como o aleluya han mantenido los botones en el climatizador y esto es algo que sinceramente no puedo parar de agradecer porque realmente a ver si está chulísimo poner pantallitas por todas partes pero no valen a la hora de esto siempre tenemos que tener algo que tocar con lo que no quitar la vista del frente entonces hasta que los sistemas de reconocimiento de audio mejoren muchísimo porque tienen que mejorar muchísimo todavía es imprescindible tener algo que tocar sin necesidad de mirar entonces algo físico es muy muy importante y creo que en este caso está genial integrado porque está jugando con la pantalla del centro a hacer una forma que trapezoidal que si está atravesando este gesto de aquí más largo entonces te queda una pantalla que si bien no es visualmente tan grande como podría parecer porque está atravesada por esa forma horizontal te queda un gesto que bueno que al final edad cohesión a todo de nuevo en el volante podemos observar la parrilla de audi gestos así que están muy muy cuidados los aireadores de aquí del piloto están como desintegrados de lo que es el salpicadero entonces te queda como unas tomas de aire de un coche deportivo se supone que inspiradas en el diseño de lamborghini son muy hexagonales muy muy aristadas entonces detallitos detallitos que le dan gracia al coche y que cuidan no todo es pantalla no todo es electrónica entonces me parece que audi se lo está currando bastante en los interiores también destacar el nuevo tapizado de los asientos y del medallón de la puerta que bueno estaba curioso están intentando jugar con texturas nuevas que le dan un poco de gracia no todo es cuero que al final a mí el cuero sinceramente me parece que está sobrevalorado entonces que las telas y los tejidos vayan mejorando en este sentido al final se puede hacer de todo hoy en día me parece muy notable me parece que están haciendo muy bien en este sentido para despedirme pues como conclusión decir que este audi a3 me ha gustado mucho y esto es algo sorprendente porque no soy yo muy fan del grupo bajo en general seré bastante crítico con ellos entonces me parece que que chapó por el diseño de verdad o sea genuinamente me gusta este audi a3 y siendo que bmw se ha pasado a la atracción delantera en el serie 1 y que clase a nunca me ha gustado el a3 se transforma en mi coche favorito de este segmento del trío premium alemán y esto es algo sorprendente para mí porque nunca pensé que sería así así que nada nos despedimos por ahora espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando